Hace un tiempo exploramos lo que podría pasar con Jason y la franquicia Viernes 13, la cual de sorpresa ha confirmado una precuela en formato de serie. Además hemos tenido nuevos estrenos en el género slasher como Halloween Ends, y el próximo año llegará Scream 6. Ahora falta saber lo que podría pasar con el tipo que se adentra en las pesadillas dentro de la calle Elm. Aquí surge la pregunta del millón, ¿qué pasará con Freddy Krueger? ¿Qué tal amigos? Hoy les comentaré sobre el posible futuro de Freddy Krueger y su franquicia. Yo soy Chris y esto es... Para el Cinefilo. Lo último que tuvimos de pesadilla en la calle Elm en cuanto a películas fue el remake lanzado en 2010. Además el personaje de Freddy tuvo una pequeña aparición en la serie The Goldbergs, en donde Robert Englund regresó a interpretar una vez más a su personaje, y hasta la fecha esta ha sido su última interpretación. El remake de 2010 nos presentó a un Freddy Krueger más serio, siendo interpretado por Jackie R. Hailey. La película no fue muy bien recibida a pesar de lograr una taquilla aceptable, por lo que no se continuó por esta senda. Hace no mucho vi esta película, la cual a mi parecer es un remake rápido y entretenido, aunque desaprovecharon algunos temas que tenían potencial. Creo que parte de la mala recepción fue porque para algunos era muy complicado ver a Freddy ser interpretado por otro actor que no sea Robert Englund. Años después del remake surgieron diversos rumores sobre una posible película en desarrollo, y se mencionaba que el director Alexander Aja estaba involucrado, pero este rumor se ha ido disipando. Un dato curioso es que el director trabajó junto a Robert Englund en una serie de terror con realidad virtual titulada Campfire Creepers, que fue estrenada en 2017. Alguien que también ha mostrado interés en la franquicia es el actor Elijah Wood, mencionando que le gustaría traer de nuevo a Robert Englund en el papel, para después continuar por diversos caminos mediante una nueva franquicia, añadiendo que un futuro proyecto con Freddy no debería ahondar nuevamente en una historia sobre su origen. Una de las noticias más recientes fue cuando el productor Jason Blum comentó que aún sería posible ver a Englund adentrándose en las pesadillas, afirmando que él podría hacer que el actor regrese. A pesar de todos los posibles planes por traer de vuelta a Freddy, el actor Robert Englund ha comentado en entrevistas que sería muy complejo verlo encarnar nuevamente al personaje debido a su edad. Aún así no le cerraba las puertas a la franquicia para volver en un futuro, ya que manifestó su interés en regresar mediante un cameo o interpretando a otro personaje. Incluso el actor ha expresado su aceptación para que un rostro desconocido haga el papel de Freddy. En cuanto a nuevas películas de la franquicia, el actor menciona que si todo estuviese en sus manos, realizaría un remake de la segunda o tercera entrega, ya que siente innecesario el comenzar nuevamente desde cero. Aquí yo estaría de acuerdo con sus palabras, de hecho me gustaría que la próxima película ya tenga en consideración las primeras entregas, con tal de no realizar un reinicio desde cero. Pensándolo bien, esto podría terminar en la fórmula que aplicaron franquicias como Halloween o Scream, las cuales optaron por hacer un remake suave o una especie de revival, pero teniendo en consideración el comienzo del todo. Otra persona entusiasmada por volver a ver a Freddy Krueger es la actriz Heather Langerkam, quien interpretó a Nancy en la cinta original y en Los Guerreros del Sueño. Mediante una entrevista, la actriz explicó que le gustaría ver a su personaje enfrentarse a Krueger una vez más. También enfatizó en el personaje de Jamie Lee Curtis, destacando su actuación en las últimas películas de Halloween. Desde su debut en 1984 hasta la actualidad, no cabe duda de que Freddy Krueger ha sido un personaje muy conocido. La verdad hasta la fecha actual, es complejo saber que Rumbo tomará la franquicia de Pesadilla en la calle Elm. Aún no hay nada oficial sobre una nueva entrega, pero no me cabe duda de que Freddy en algún momento regresará con sus pesadillas, ya que se sigue presentando el interés por traer de vuelta a este personaje icónico en el género slasher. Espero tengan en consideración las películas originales en caso de hacer un revival. Ya veremos lo que pasará a futuro con el cara quemada. Y a ustedes, ¿les gustaría ver una nueva producción con Freddy Krueger? Como siempre, recuerda que si te gusta mi contenido, te invito a dejarme un like y un comentario, además de suscribirte al canal para estar al tanto de futuros videos. Recuerda que puedes encontrarme en Twitter y en TikTok como para el cinefilo. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video, cinefilos. Y el próximo año llegará Scream 6. ¡What's up!